Buenas noches a los presentes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales del Gobierno de Villa del Rosario. Bienvenidos a la presentación del libro Los albores del federalismo, libro que repasa la historia del federalismo, abarcando también el surgimiento y desarrollo de los municipios en el contexto federal. Preside esta exposición la Intendente de Villa del Rosario, María Vanina Perini. Participan en representación del Ejecutivo Municipal, la señora Fabiola Follesato, escritoras Ángela Martínez y Cecilia Capovila, acompañada por miembros del Grupo de Trabajo del Año del Federalismo, el periodista y músico Gustavo Surt y la profesora Daniela Sanandrea. Para dar inicio a esta exposición, escuchamos la palabra de la Presidenta Municipal, María Vanina Perini. Buenas noches a todos y a todas las personas presentes. Tenemos hoy un panel de lujo que Nano ya los ha nombrado, pero está Gustavo, Fabiola, Daniela, Ángela y Ceci, más allá de que son personas muy queridas, también son muy respetadas en lo suyo porque son palabras autorizadas para hablar de federalismo y que estaría buenísimo que empecemos a levantar las banderas de esos ideales. Y yo simplemente quiero hacer referencia a una frase que me gusta mucho, que está en el libro como introducción y que dice, el pasado y la historia son construcciones y reconstrucciones colectivas a la luz de las contradicciones de cada presente histórico. Creo que eso para resumir este gran trabajo de los albores del federalismo y les damos la palabra a Fabiola y después ellos seguirán interactuando también con los presentes porque está bueno que al final se pueda debatir sobre este tema. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a Villa del Rosario. Gracias a la invitación. La verdad que para nosotros siempre es un placer estar presentando este libro que es denominado Los albores del federalismo. Transmitirles el saludo del Intendente Pedro Galimberti que en esta oportunidad no ha podido acompañar pero que en la mayoría de las ocasiones ha tratado de estar en la presentación del libro. Este libro que tuvo, este proyecto que tuvo aprobación por unanimidad por parte del Consejo Deliberante por ambas bancadas para declarar el año del federalismo y que para nosotros no solamente implica poner de relevancia la figura de Francisco Pancho Ramírez su legado a todos los entrerrianos porque fue un entrerriano que luchó por las ideas federales que se opuso al centralismo porteño y que hoy, a pesar de que han pasado muchos años desde la declaración de la independencia desde las luchas por la constitución del Estado Nacional las ideas federales siguen más presente que nunca y digo que siguen más presente que nunca porque cuando uno piensa y lo piensa en términos de cada localidad para quienes somos del interior a mí me gusta decir del interior profundo de nuestra provincia pero también del país uno claramente ve como algunas decisiones que se toman en Buenos Aires que se toman a nivel central no tienen en cuenta lo que pasa muchas veces en el interior y que la realidad es totalmente diferente y solamente quien vive en una localidad y pienso nosotros que vivimos en una localidad del norte entrerriano sabemos muchas veces de nuestra idiosincrasia de cómo obramos en el día a día y de aquellas políticas públicas que realmente son necesarias para nuestros pueblos así que creo que día a día no solamente quienes tenemos alguna responsabilidad de gobierno sino también los ciudadanos veo que hay estudiantes hoy participando veo que hay docentes y la otra vez hablábamos con Cecilia cuando tuvimos oportunidad de presentar este libro en Sauce de Luna cada uno con sus acciones cotidianas y permanente puede ir reconstruyendo un poquito la historia y puede ir repensándose con estas ideas federales la educación también estuvo atravesada por esas ideas centrales y muchas veces cuando enseñamos a nuestros gurises enseñamos desde la historiografía oficial y a veces no enseñamos lo que pasa en nuestras localidades entonces en ese sentido también creo que quienes estamos en el ámbito educativo que quienes tenemos alguna responsabilidad tenemos que empezar a generar estos espacios a poner sobre la mesa en debate las ideas federales y también empezar a repensarnos de manera permanente con el federalismo y su ideario así que bueno, agradecerles a todos los que nos están acompañando a Vanina nuevamente y por supuesto a Daniela Sanandrea que estuvo devaluadora del libro Ángela Martínez y también Cecilia Capovila que han escrito Ángela habló sobre su ensayo básicamente se denomina lo que el ati se hace a raíz y Cecilia sobre las mujeres del federalismo así que seguramente ellas después nos van a explicar y Gustavo que estuvo en la gesta de este proyecto así que muchas gracias a todos ellos seguramente ahora vamos a compartir un breve video y después Daniela va a hacer un poquito de referencia a lo que las chicas van a mencionar y vamos a pasar a las autores la proyección de un audiovisual titulado cuando entre ríos fue república entre ríos tiene un nombre nuestro supremo inmortal se llama Pancho Ramírez viva pasión federal las luchas por la organización nacional dominaron gran parte del siglo XIX unitarios y federales se encontraban a menudo enfrentados y encarnando ideas diferentes de cómo debía ser la organización del país en 1820 un primero de febrero al norte de la provincia de Buenos Aires en cercanías de Pergamino se da un combate decisivo la batalla de Cepeda a orillas del arroyo que lleva el mismo nombre allí las fuerzas federales derrotaron a los unitarios comienza de esta manera la etapa fundacional que meses más tarde el 29 de septiembre de 1820 sería la república de Entre Ríos y cuyo mentor sería Francisco Pancho Ramírez para Francisco Ramírez la república de Entre Ríos fue como la culminación de sus sueños de organizar la región bajo un sistema democrático republicano y federal pensemos que Pancho Ramírez se había formado con José Gervasio Artigas había compartido sus desvelos desde los albores de la revolución de mayo cuando Artigas dio vida a la liga de los pueblos libres ahí estuvo Francisco Ramírez compartió aquellos conceptos esenciales que se plasmaron en el Congreso de Oriente el 29 de junio de 1815 cuando Entre Ríos, Corrientes, Misiones la banda oriental parte de Santa Fe y de Córdoba declararon la libertad la independencia de todo poder extranjero de tal manera que toda esta etapa fue de preparación para el gran proyecto de Francisco Ramírez que fue sin lugar a dudas la creación de la república de Entre Ríos que integraban Entre Ríos Corrientes y Misiones en primer lugar ¿qué es la república de Entre Ríos? Ramírez pretendía ser una república aparte no Ramírez pretendía juntar fortalecer un bloque para defenderse de las invasiones portuguesas de las invasiones de los españoles y también de los porteños por eso Ramírez junta la república de Entre Ríos a Entre Ríos, Corrientes y Misiones pocos saben que la capital de la república de Entre Ríos fue la ciudad de Corrientes Francisco Ramírez anunció la creación de la república de Entre Ríos desde Corrientes era un lugar estratégico pensando que luego se iba a ampliar hasta la banda oriental a la república del Paraguay a Santa Fe, a Córdoba es decir eligió Corrientes acá el 29 de septiembre de 1820 para dar a conocer el reglamento provisorio es decir algo así como la aurora fundacional de la república de Entre Ríos donde hay medidas realmente de avanzadas como es la organización del ejército la organización de la justicia donde otras provincias estaban todavía muchos años de encarar este proyecto realmente visionario organiza la justicia y fundamentalmente lleva a que la presencia de los niños en la escuela sea obligatoria fíjense ustedes que visión de Pancho Ramírez en 1820 se emite un bando donde los padres tienen que enviar sus chicos a las escuelas y además destina una cantidad importante de fondos para levantar escuelas y para pagar el trabajo de los primeros maestros que se iban a hacer cargo de aquella tarea tan maravillosa que era formar a quienes en definitiva iban a ser conductores y guías de aquella época extraordinaria de la organización de nuestra patria por ejemplo Ramírez en el reglamento o en los bandos que completaron el reglamento de la República de Entre Ríos establece expresamente que se deben establecer en cada departamento escuelas de enseñanza para niños para que aprendieran a leer escribir y contar y expresamente le daba órdenes al comandante de cada distrito de cada dependencia para que organizara esas escuelas públicas que debían ser sostenidas por el Estado mientras que los niños pudientes debían hacer un aporte para pagarle a los maestros la República de Entre Ríos estableció reglamentos bandos que son una verdadera carta política de organización para todos los de Entre Ríos en la cual hay muchas cosas para hablar pero yo voy a decir dos o tres en primer lugar él abolió la pena de muerte fue el primer dirigente político en la República Argentina que abolió la pena de muerte en segundo lugar la República de Entre Ríos establecía formas de control del gasto público increíble hace 200 años él creó la figura del tesorero general de la provincia del tesorero general de la República de Entre Ríos para controlar cada gasto que se hacía en el Estado tenía el concepto de lo que hoy se llamaría el equilibrio fiscal que está en la constitución provincial que sería fundamental que lo cumplan todos los gobiernos y en tercer lugar su hincapié sobre la educación él decía que todos Entre Ríos no tenían que saber leer, escribir contar y sumar por lo tanto Ramírez fue avanzada la obra de Ramírez fue avanzada aliado e inspirado por las ideas federales de José Gervasio Artigas y una vez que fue nombrado el supremo entre Riano organizó la República dictó bandos que eran los decretos de aquella época impulsó la educación y también trajo la primera imprenta de la mano de un chileno José Miguel Carrera y de esta manera creó el primer periódico impreso fuera de Buenos Aires ese periódico se llamó La Gaceta Federal bueno les cuento quién fue José Miguel Carrera fue quien trajo la imprenta a Entre Ríos y es por eso que Francisco Ramírez pudo organizar la provincia pudo organizar Entre Ríos ¿por qué? porque pudo hacer un censo al ser el censo sabía cuántas vacas cuántas personas cuántos varones cuántas mujeres cuántos caballos cuántos vacunos para poder alimentar aquel ejército que él soñaba hacer la ropa las armas el hierro porque había que hacer desde las puntas de lanza hasta todo hasta las las herraduras para los caballos es decir es como organizar un pueblo aparece Carrera trayendo una imprenta se la quiere vender a Estánislao López 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 le dice que no entonces pasa a Entre Ríos y Ramírez muy inteligente dice esto es perfecto me viene al pelo para la organización ¿qué es lo que hace? Carrera se reúne con Cipriano Urquiza el más grande de los Urquiza y deciden junto con Ramírez fundar un periódico porque si tenemos que hablar de cultura tiene que haber periodismo por supuesto entonces fundan el primer diario de Entre Ríos ¿quién escribe? Cipriano Urquiza José Miguel Carrera y otros periodistas más entonces trae la imprenta como ya les dije la compra Ramírez y ahí organizan le ayuda mucho José Miguel Carrera aunque la historia lo niega porque Mitre lo niega entonces pero lo ayuda mucho en esa organización en tan solo ocho meses y con apenas treinta y cinco años la tarea de Ramírez fue enorme en la educación la organización del Estado y la economía de la región también creó la administración judicial y el servicio de correos y sancionó reglamentos militares políticos económicos y tributarios la república también tuvo sus símbolos como el escudo de Entre Ríos creado por Francisco Ramírez que consistía en una pluma de ñandú signo de federalismo fraternidad y paz esa misma pluma que hoy es parte del escudo de concepción del Uruguay el terruño donde Ramírez nació un 13 de marzo de 1786 el escudo se complementa con la bandera federal creada por Artigas en 1814 y que Entre Ríos oficializó el 5 de septiembre de 1987 de la mano del ex gobernador Sergio Montiel por decreto número 879 dicho decreto y no por azar fue publicado el 13 el día 13 de marzo de dicho año en coincidencia con la fecha del nacimiento de Ramírez a los colores de la bandera creada por Belgrano Artigas le sumó dos franjas rojas a las bandas azules luego las trazó en diagonal para finalmente unificarlas en una sola franja que es la que conocemos hoy actualmente pero Ramírez y la República de Entre Ríos fueron más mucho más que símbolos eran un conjunto de ideas y acciones que encarnaban la visión federal del territorio del Estado y del gobierno que contra el centralismo de Buenos Aires expresan la autonomía y la defensa de legítimos intereses de las provincias en contra de un poder central la República de Entre Ríos quedó trunca con la muerte de Ramírez en 1821 pero la causa federal no se apaga lleva ya 200 años y se actualiza constantemente es una lucha abierta e inconclusa que nos debe unir como entre rianos y argentinos en una causa noble y común la lucha por el federalismo no termina nunca siempre hay que estar con los ojos abiertos porque siempre las pretensiones de Buenos Aires son avanzar sobre las provincias y las provincias lo que quieren simplemente es tener lo que por derecho propio le corresponde eso es el federalismo ¿no? Soy entre rianos feliz pero envidio al cardenal que toda su vida luce yo voy a contarles que Los albores del federalismo es un libro que se logra gracias a una construcción colectiva y como consecuencia de un concurso que es una de las actividades que se pensaron para el año del federalismo que tiene como objetivo conmemorar los 200 años de la batalla de Cepeda el tratado del Pilar la república entre ríos y en este año conmemoramos la muerte de Pancho Ramírez el bicentenario pero sobre todo los objetivos son poner en valor la investigación y la producción de conocimiento que tenga que ver con nuestras identidades locales y por supuesto valorar reivindicar los valores de democracia soberanía y federalismo el concurso fue abierto para toda la provincia era lo que tenían la actividad era un ensayo con algunos tópicos referidos a los objetivos y en realidad el premio era la publicación de los ensayos seleccionados se seleccionaron cuatro ensayos bueno Ángela Martínez fue seleccionado el ensayo número uno pero en realidad los cuatro ensayos estaban muy lindos después tenemos un ensayo de Alejandro Mover que se llama Centralismo Pueblo y Liberación el de Cecilia Capovila que van a tener el placer de escucharla sobre las mujeres del federalismo y Mayra Mourot una profesora de historia de Nogoyá que escribió sobre las huellas del federalismo en realidad los perfiles de los ensayos tienen que ver con temas de la política la economía la sociología la literatura y los evaluadores de los ensayos son personas de toda la provincia y también de Chajarí que nos fueron acompañando y fue muy difícil la evaluación pero bueno quiero presentar y dejarlo con las chicas que han hecho un trabajo impecable y hoy vienen a compartirlo con ustedes bueno primero bueno primero agradecerles agradecerles a Daniela a Viola a Gustavo por la presentación pero sobre todo agradecer por el espacio gracias Bani gracias Juli gracias a la gente de Villa por abrir estos espacios para repensarnos bien lo decía el video en realidad el concurso creo que fue la excusa perfecta para que todos los que podamos nos planteemos y reflexionemos sobre los principios federales que no es más que esto que están describiendo y que si bien tienen que ver con 200 años 200 años de historia tiene que ver también con las raíces y con nuestra propia identidad pensar en el federalismo es pensarnos a nosotros es pensar nuestras propias raíces es pensarnos al interior de nuestra tierra de lo que pensamos y de lo que somos y yo creo que un poco eso es lo que habilitó el ensayo con muy buen tino como bien dijo Daniela en realidad había ciertos tópicos pero era bien abierto para que uno pueda plantearlo desde donde se sentía cómodo bien ahora van a tener la posibilidad digamos de escuchar la Ángela que tiene que ver con la literatura bien lo dijo Dani Alejandro hizo hizo una reflexión sobre el pasado y el presente y en mi caso tomé a tres mujeres tres mujeres federales tres mujeres que las seleccioné arbitrariamente hubieron otras que quedaron pero tomé tres que representan tres generaciones la primera es Melchora Cuenca tres mujeres digamos unidas obviamente por el hilo conductor del federalismo Melchora una de las esposas de Gervasio de José Gervasio Artigas líder indiscutido de la causa federal Melchora se une a a Gervasio Artigas como lancera y luego como esposa dándole dos hijos y luego una vez que Gervasio Artigas se va exiliado a Paraguay ella queda queda en donde estaba y es perseguida justamente por la causa federal fíjense digamos que acá empiezan a aparecer y esto es lo que por lo menos en el ensayo intenté de mostrar como estas mujeres las tres van a tener las mismas características pero son mujeres con impronta decidoras son mujeres que si bien se unen a la causa federal pero se unen por motus propios convencida de lo que estaban haciendo y esto me parece que es altamente valioso traerlo compartirlo porque no nos olvidemos que fíjense digamos en el video que estuvimos mirando en el federalismo no aparecen las mujeres en realidad en nuestra historiografía las mujeres no aparecen y no es que no hayamos estado y no estamos sino que justamente nos han invisibilizado y eso es un poco lo que investigué en el en el ensayo quise ponerle voz humildemente a a tres mujeres que participaron activamente comprometidamente y responsablemente por una causa que nos involucró a todos y que nos involucra a todos bueno fue la idea de ponerle nombre propio y de traer su propio accionar Melchora como les decía fue mujer de Gervasio Artiga y en realidad termina muriendo a causa de unos gases en una situación nunca esclarecida pero que no pasó más no pasó a la historia digamos con muy destacada sino que muy por el contrario ¿no? entonces la elegí a ella justamente por esto por la característica que tenía por las características que formaron parte de su vida y que fíjense ustedes aún perseguida como fue digamos decidió seguir abrazada a la causa federal seguir defendiendo la causa federal aunque se sabía digamos que en muchos casos ser federal significaba la muerte la segunda mujer del ensayo fue Tadea Jordán Tadea es la mamá la madre de Pancho Ramírez y yo creo que Tadea es quien le inculca a Francisco Ramírez primeramente y después al medio hermano Ricardo López Jordán el amor por el federalismo fue una mujer federal nacida en Concepción del Uruguay defiende o toma los valores de Artigas los defiende los hace propio y aún así cuando Francisco Ramírez muere y que los ganadores de la contienda arrasan con mucha violencia toda la zona de Concepción del Uruguay que de hecho Ricardo debe exiliarse en Paisandú ella sigue defendiendo la causa federal sigue haciéndola propia y de hecho hay historias que cuentan digamos cómo ha pasado el río Uruguay a cola de caballo prendida de la cola de caballo para ir a defender o para ir a decirles digamos que venían tras ellos para matarlos sobre todo cuando Lucio Mancilla fue el digamos el gobernador que ahí digamos se hace una persecución muy importante contra todos los federales y en última instancia la delfina la delfina que tiene un origen incierto en realidad muchos dicen que bueno que era que era una mujer sí de origen noble otros dicen que no lo cierto es que fue la compañera indiscutible de Pancho Ramírez de hecho la nombra coronela fíjense yo decía ahí en el video que decían era un hombre de adelantada no solamente por la educación por cómo organizó sino también porque tiene nombró a una mujer coronela y no solamente que nombró a una mujer coronela sino también que la llevó o sea fue y estuvo con él en la primera línea de choque digamos de la primera línea de fuego en las contiendas que llevó a cabo y la delfina en realidad pasa a la historia porque justamente tiene que ver digamos con estar en el momento en que Pancho Ramírez pierde la vida entonces ella pasa la historia como la mujer que estuvo justamente en el momento ahí en Arroyo Seco en Córdoba cuando las tropas de Francisco Ramírez se enfrentan con Estanislao López y Francisco pierde la vida estas tres mujeres fíjense que el hilo conductor o lo que nos guía no solamente es su amor y su interesa por 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 las ideas federales sino también porque fueron mujeres que responsablemente se unieron a la causa sabiendo que no les estaba permitido ustedes imagínense fines de siglo mitad de siglo XIX digamos las mujeres no participaban en absolutamente nada que tenga que ver con ámbitos públicos y menos políticos mujeres que desafiaron los momentos históricos los estereotipos imperantes y se abrieron paso decididas y convencidas de lo que estaban haciendo piensen ustedes también que en realidad estas mujeres hasta no solamente que su ámbito era lo privado y lo que podían hablar y decir sino que ellas obstinadamente abrazaron esta causa y le hicieron pública en el caso de Tadea fíjense que al morir ella se le rinden todos los honores muy poco habitual para la época las mujeres por supuesto menos no tenían en absoluto no recibían ningún tipo de honores ella cuando muere recibe honores y de hecho está enterrada debajo de la basílica de Concepción así que no es un dato menor para la época y en realidad también tiene que ver digamos con mujeres que se destacaban por su ahínco y por sus convicciones por ser mujeres emprendedoras audaces tenaces que si bien sabían que estaban desafiando los estereotipos de la época no dudaron en ningún momento en hacerlo y eso en particular me pareció altamente importante altamente destacable y por eso digamos fue que tomé estas tres mujeres para hacer el ensayo en realidad debemos saber que las mujeres no han sido ni sujeto ni objeto de estudio recién a mitad del siglo pasado los mismos movimientos de mujeres han empezado a recontar la historia a partir de lo que ha quedado de la oralidad es decir no hay material escrito en la historiografía oficial como bien decían no cuenta parece que nos fuimos importantes ni en lo que hicimos ni en lo que decimos y me parece también que estos espacios habilitan esos lugares para repensarnos las mujeres hemos estado hemos estado siempre y seguimos estando bueno es menester que empecemos a contar la historia desde que sentimos desde lo que hemos hecho y de lo que han hecho por nosotros también no podemos olvidarnos que nosotras hace un siglo un poquito más de un siglo no podíamos ir a la universidad no ingresábamos no ingresábamos no teníamos estudios no podíamos ingresar a la formación universitaria bueno esto que hoy sí y que parecería imposible pensarlo sobre todo miro a los chicos que están acá es porque hay gente hay personas hubieron personas mujeres hombres comprometidos y que han logrado y han conseguido ciertos derechos bueno estos espacios sirven para eso sirven para repensarnos y repensar nuestras prácticas sirven para repensar qué es lo que hacemos a diario y cómo construimos el federalismo si bien tiene su historia de hace 200 años tiene que ver con qué hacemos cotidianamente cómo pensamos lo público cómo pensamos la cultura cómo pensamos la educación y cómo lo sostenemos desde modelos políticos y modelos económicos no es solamente pensarnos al interior tiene que ver sí con cómo construimos la república pero también tiene que ver con cómo nosotros nos comprometemos diariamente bueno para para cerrar para darle lugar a Ángela voy a terminar con una frase de una autor de una historiógrafa argentina que es Dora Barrancos y que hace en su libro una historia de las mujeres dice lo siguiente la renovación histórica de la última mitad del siglo 20 ha permitido acercarse al significado que tienen esas relaciones desiguales a lo largo de los tiempos ha posibilitado escudriñar los vínculos entre los géneros interpretando mejores los procesos sociales culturales políticos ideológicos vividos por las sociedades estos vínculos son todo menos inocentes puesto que están construidos por el ejercicio del poder nada más muchas gracias buenas noches a todos a todas muchas gracias por estar acá no voy a ser reiterativa con las palabras de agradecimiento pero sí decir que es muy valioso este espacio para poder conversar sobre lo que uno aprende participando por ejemplo en un concurso y desafiándose a poder escribir lo que viene pensando desde hace un tiempo quiero decirles que bueno yo mi ensayo lo escribí a partir de la reflexión que pude hacer con mis estudiantes porque soy docente doy literatura argentina por eso también elegí hacer un ensayo literario y con mis compañeras que han participado también en la revisión de mi ensayo desde la mirada desde lo literario y de lo histórico a quienes agradezco y a Carla que está presente y que me acompañó en este proceso quiero contarles que mi ensayo se llama lo que late y se hace a raíz y tiene que ver con esta idea de de esos principios federales que están latentes y que pudieron hacerse raíz y por eso hoy están otra vez en en estas instancias de debate lo que yo intenté hacer con mi ensayo fue pensar cómo las ideas federalistas que tienen del federalismo que tienen que ver con lo local con pensar los territorios pensar los principios que hacen a cada territorio en particular son visibilizados mediante la literatura y su recorrido desde la literatura nacional del siglo XIX con textos como por ejemplo el himno nacional que es una de las primeras escritos que aparecen dentro de la literatura nacional con esta intención de hacer transmitir mediante la letra lo que hace el sentir de la patria lo que nos hace sentir como argentinos después aparecen distintos autores de la generación del 37 como Esteban Echeverría con sus ideas del romanticismo ajustado a las características de nuestra nación donde él mediante una obra como es El Matadero que seguramente los estudiantes que están acá presentes si no la conocen la van a conocer porque es parte de 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 la bibliografía de la escuela secundaria donde Echeverría en este texto hace una muestra como es la Argentina desde el territorio hasta los giros lingüísticos cuáles son las palabras que nos hacen argentinos y nos diferencian de España ¿no? hasta llegar a escritores entrerrianos ¿sí? en este contexto también de de recuperar este sentir del federalismo y que en sus obras también hablan de Entre Ríos cuentan todo el tiempo cómo es Entre Ríos cómo es nuestro paisaje cómo son nuestras personas cómo somos nosotros los entrerrianos utilizando palabras que son propias de nosotros y tratando mediante estos textos de decir acá estamos tenemos lo nuestro somos propio y también nos distinguimos de otro y por eso estas ideas federales también aparecen latente en distintas obras como es de Juan L. Ortiz Juan Laurentino Ortiz un escritor entrerriano nacido en Gualeguay uno de los por ahí más reconocidos como escritor pero sin embargo casi no dado en la escuela secundaria que fue una de las cuestiones que yo me planteé también de decir como docente desde dónde enseño y qué decido enseñar y qué no decido enseñar y este autor este escritor reconocido a nivel mundial cómo y por qué por qué nunca llegamos a darlos en nuestras clases y desde ahí también desde esa pregunta es que escribí mi ensayo y pensando bueno en estas ideas federales que por ahí tanto decimos que reivindicamos bueno en la práctica realmente cómo las reivindicamos bueno para finalizar quiero compartirles un pequeño fragmento de de una obra de Juan L donde refleja precisamente y recupera este paisaje que es nuestro que es de los entrerrianos mediante el lenguaje y el vocabulario que él elige usar y no lo no lo elige al azar sino que lo elige con el objetivo de decir bueno soy entrerriano y quiero contarles cómo soy con mis palabras y con mi paisaje colinas colinas bajo este octubre bajo este octubre ácido colinas colinas descomponiendo o reiterando matices aún fríos o no pudiendo decir plenamente el oro y el celeste fluidos de los cultivos nos dueles oh paisaje que no puedes cantar en la tarde agraria e indecisa lleno de escalofríos bajo las nubes tenaces e inquietantes todavía de tu sueño y estás solo 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 con la angustia y el desamparo de tus criaturas pero aún si cantaras el canto no se oiría casi oiríamos solo el ruido de los carros largos con su carga de desesperación oiríamos solo el silencio de los niños y de las mujeres junto a los ranchos transparentes Juan L que en este pequeño fragmento que les compartí refleja y cuenta cómo era hacia inicios de 1900 ese paisaje donde él vivía que era Gualeguay y cómo mediante esta poesía recupera lo que es el contexto y lo que nos hace nos da una identidad propia y con eso las ideas del federalismo ahí latente buenas noches a todos muchas gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotros muchas gracias al intendente por abrirme las puertas muchas gracias también a toda la gente que de una u otra manera nos va a ver por la televisión o por el facebook o por donde se emita esto qué tema ¿no? recuerdo que el año pasado en algún momento me llama el intendente de Chajarí me llama por teléfono Pedro Galimberti y me dice ¿qué te parece hacer armar un año sobre el federalismo? un tema que a mí siempre me interesó y que sobre que siempre estoy diciendo cosas o escribiendo algo por supuesto le dije inmediatamente que sí y a la media hora le llamé por teléfono yo le dije bueno lo vamos a hacer sin ninguna limitación por supuesto sin ninguna limitación y vamos a invitar gente de cualquier idea porque vamos a hablar de hace 200 años entonces de cualquier idea política actual por supuesto y vamos a tratar varios personajes no solamente Francisco Ramírez por supuesto yo no podía creer la verdad no podía creer esto no se hizo nunca y empecé a hablar a la gente algunos los vimos en el video otros no todos importantes todos importantes en el estudio en el análisis profundo no solamente de nuestra identidad sino de nuestra historia doña Manuela Chiesa por ejemplo una personalidad una personalidad que nos habló de Crespín Velázquez ¿quién habla de Crespín Velázquez en Entre Ríos? ¿quién habla de los Zapata en Entre Ríos? ¿quién habla de Pablo de la Cruz el único miembro de un pueblo originario que llegó al generalato del ejército nacional y se ganó las tiras en batalla y vivió aquí aquí cerca al Mandisobi y esos nombres empezaron a salir por supuesto que primero surgió el de Artigas porque convengamos que Artigas fue el puntapié inicial ¿no? claro a veces le decimos Artigas y éramos lo mismo porque los límites geográficos que se impusieron después algunos hombres sabios allá en sus oficinas no se condicen para nada con los límites que impone la cultura la tradición las costumbres las luchas ¿quiénes eran esos hombres y mujeres que no decían en el boliche en la esquina hay que defender los derechos no salían a defenderlos no decían yo doy mi vida no la daban a la vida sin que nadie los obligue nadie los obligaba a seguir a Artigas y pongo como ejemplo el éxodo artiguista ¿alguien obligó a que lo sigan a Artigas que se instaló aquí cerquita de Concordia con miles y miles de personas ¿alguien obligó a esa gente? nadie la idea los obligó la idea de libertad la idea de oponerse al centralismo porteño y ahí empieza a tallar la figura de Francisco Ramírez que en muy pocos años de vida que tuvo se transformó en un hombre primordial para el federalismo y digo primordial porque de las batallas de las muchas batallas que se produjeron muchas se llevaron a cabo aquí en la tierra que hoy en Tardiana con Pancho Ramírez a la cabeza entonces ¿quiénes eran esos hombres y mujeres? ese es el objetivo del año del federalismo que como les decía lo planteó el intendente de Chajarí lo apoyó al legislativo de Chajarí por unanimidad pero además también por unanimidad lo distinguió el senado de la nación quiere decir esto que no solamente no estamos equivocados trabajando en esto aportando lo poco que podemos cada uno sino que hay varios hay unos cuantos que coinciden en la necesidad imperiosa de poner el federalismo sobre la mesa y volver a discutirlo y volver a diseñarlos y además hay jóvenes aquí veo jóvenes que es importante que se interesen es importante la curiosidad de saber y de conocer porque esto no nos enseñan en las escuelas y tenemos jóvenes también escribiendo en el libro que se publicó y tenemos jóvenes incluso que dieron charlas sobre temas fundamentales que no se habla por ejemplo el congreso de oriente la primera declaración de independencia aquí en Entre Ríos en el arroyo de la China se hizo ¿se enseñan las escuelas? no ¿se enseñan las escuelas por qué Mancilla traicionó al federalismo? no ¿qué era Mancilla? porque hay un día feriado por Mancilla porque hay una ciudad que lleva el nombre Mancilla porque en Paraná hay una plaza con el nombre de Mancilla ¿fue un traidor o fue un infiltrado? qué bueno para analizar eso y buscar cosas y ese es otro de los temas que se va tirando sobre la mesa en todas estas charlas ¿qué pasó? ¿qué sucedió aquella tarde? porque también se dice que Mancilla traicionó a Ramírez porque tenía intereses sobre la delfina puede haberlos tenido la delfina nunca los recibió entonces hay muchas cosas muchas cosas y fíjense ustedes lo necesario que es rescatar todos esos nombres y por supuesto el de Ramírez sin dejar de lado el de Artigas porque es fundamental y no tenemos por qué perdernos uno salvo que lo miremos con los ojos actuales si lo miramos con los ojos actuales estamos perdidos porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 200 años y tenemos que juzgarlo desde aquellos 200 años si hubiera existido como digo yo el whatsapp nunca se hubieran enamistado tal vez Artigas y Pancho Ramírez que por otra parte nadie le decía Pancho a Ramírez ¿no? le decían don Francisco o el Supremo no le gustaba que le dijeran el Supremo pero en fin Pancho se lo inventaron después y porque como a los Francisco le decimos Pancho bueno si se hubiera llamado José tal vez le decíamos Pepe eso fue posterior un invento cosas que vienen bien para contar pero que no tienen el peso que deben tener los conocimientos de los hechos que sucedieron y como sucedieron y como se produjeron y quienes lo llevaron a cabo Tadea Jordán que la mencionaba una personalidad ¿se enseña en la escuela? no no se enseña ¿se enseña todo lo que hizo Ramírez con la República de Entre Ríos? fueron algo más de nueve meses yo digo que en esos nueve meses y algunos días Ramírez parió una provincia diferente con un montón de cosas que hasta el día de hoy son válidas y se siguen existiendo y aplicándose por supuesto con modificaciones porque estamos hablando de hace dos siglos ¿por qué no nos enseñan eso? porque Buenos Aires y Mite decidieron no hacerlo a eso nos tenemos que oponer primero es fundamental además debemos oponernos como provincia a que el centralismo decida lo que debemos pensar hacer recibir y dar hay que terminar con eso y yo creo humildemente que este año del federalismo con todas estas cosas con el libro con este tipo de charlas van abriendo puertas van abriendo ventanas nuevas van despertando la curiosidad de algunos el interés de otros y eso nos va a llevar entonces a la exigencia ¿por qué el Consejo General de Educación no toma estos temas? si vamos a esperar que desde Buenos Aires lo manden estamos perdidos estamos perdidos ¿cómo no vamos a conocer nosotros nuestra historia? tenemos que conocerla y tenemos que conocerla bien acabadamente porque si no nos hacen pelear hacen pelear a gente que nunca se enfrentó o transforman a algunos personajes en lo que no fueron por ejemplo Ramírez jamás traicionó al federalismo y murió peleando por el federalismo siempre quiso recuperar la banda oriental y en eso estaba cuando López el santafesino firma un acuerdo con los porteños a cambio de 30.000 caballos dicen algunos 20.000 dicen otros no importa el número algunos dicen que los impuso rosas a esos animales es posible arregló con Buenos Aires entonces Ramírez tuvo que dejar la idea de recuperar la banda oriental porque tenía que volver a defender lo suyo y así llega la traición entonces de Mancilla es casual de ninguna manera Ramírez molestaba a Buenos Aires así como Artigas molestó a los porteños después Ramírez molestó a los porteños y fíjense hay otra cosa interesante Artigas se exilia en el Paraguay allí muere cuando se forma la República Oriental del Uruguay lo fueron a buscar le dijo yo no tengo país no es poca cosa no es poca cosa Ramírez muriendo a los 35 años y en esos 35 años plasmó una provincia diferente una vida diferente incluso con algo que no se dice en el video nadie lo menciona con la participación de la gente en la elección de autoridades que ya lo había impuesto Artigas en 1813 para el Congreso de Tres Cruces y hay algo más que nosotros los entradianos debemos defender porque no es un hecho menor 1813 Congreso de Tres Cruces para qué para ir a la asamblea del año 13 en Buenos Aires como se eligieron los representantes nuestros por el voto como se eligieron el resto con el dedo pero los nuestros se eligieron con el voto ahora claro después llegaron los porteños no los dejaron participar como lo iban a dejar participar si iban hablando de libertad si iban hablando de reformas de todo tipo no dejaron participar pero esas ideas quedaron latentes varias de esas ideas influyeron en nuestra provincia de Andrade Ramírez las tenía por supuesto y las impone en el tratado del Pilar que es un tema interesante para la discusión y el debate y ese tratado del Pilar es uno de los pactos preexistentes de la constitución nacional aquella idea del congreso de tres cruces del año 1813 aquella idea del tratado del Pilar están en la constitución nacional en nuestra constitución nacional y están también en nuestra constitución provincial aquellas ideas federales de hace 200 años las tenemos en la constitución porque entonces no nos permiten abrir las constituciones tanto nacional como dentro de los ríos y profundizar en lo que allí nos dicen en lo que allí nos mandan en suma cumplir con la ley fundamental en suma creo yo sin miedo a equivocarme que hay muchísimo para hablar hay muchísimos personajes para mencionar que se vienen tratando en distintas charlas en libros todos hicieron su aporte a la causa federal todos no fue uno solo fueron muchos hombres y mujeres que se jugaron la vida y muchísimos la perdieron luchando para algo que nosotros estamos sustituyendo hoy que es la libertad que es el derecho bueno tomemos esa libertad tomemos esos derechos y exijamos cosas ese es el federalismo no lo vamos a exigir con las tacuaras en la mano como lo hacían antes por supuesto que los tiempos cambiaron pero debemos exigírselo a quienes gobiernan para que el federalismo se aplique no solamente en Entre Ríos en todo nuestro país porque este es un país federal lo marca la constitución bueno bueno ojalá que este año del federalismo todavía quedan muchas cosas para abordar y se van a abordar incluso en la feria del libro va a haber más charlas presentaciones del libro etcétera etcétera pero ojalá que este año del federalismo que va recorriendo la provincia y que hoy estamos aquí en Villa con todo gusto y con el gusto incluso de ver caras conocidas ojalá se repita continúe de alguna manera no quede allí decir bueno se cumplió el año terminamos no que continúe de alguna forma que cada uno de los que participan de las charlas de las conferencias de las presentaciones de libros etcétera piense y tome una semilla federal y la tira ahí a esa semilla que va a germinar va a germinar y entonces el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos el futuro de todos los que vendrán va a ser diferente a la vida que nos tocó a nosotros y en extremo diferente a la vida que les tocó a aquellos hombres y mujeres de hace 200 años muchas gracias muchas gracias aplausos 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 a la vida a la vida a la vida a la vida